Hola, soy Laura Ledesma, necesito la directora. Ah, la estaba esperando. Espera un segundito, le voy a avisar. Muchas gracias. Hola. Me llamó Matías, estaba desesperado. Es evidente que estás tan ocupada en hacer cumplir los planes de tu amante que no te podés ocupar de nuestro hijo. No, no estoy ocupada, a él no puedo. Hola. ¿Qué tal? Pásenlo. Gracias. Hoy por hoy la separación de los padres no es un hecho traumático para los chicos, siempre y cuando los chicos puedan comprender la decisión que tomaron tanto la mamá como el papá. Matías siempre fue básicamente un chico pacífico, conciliador y últimamente está agresivo, osco, intolerante. Imita. Desde que se fue de nuestra casa está viviendo en un lugar que precisamente no convive con un clima pacífico, ¿no? Bueno, yo sencillamente les advierto que lo que sea que esté pasando en la familia a Matías lo afecta, lo está afectando. Más tratándose de un chico tan inteligente, observador. Miren, sin duda, él está registrando mucho más de lo que ustedes piensan. Pero, bueno, no lo puede elaborar, es un chico. Sí, es que estamos pasando por una situación que es más que compleja. Ajá. Y yo reconozco que no supe, que no sé cómo contenerlo. Yo sí sé cómo contenerlo y creo que Matías de acá en adelante va a estar muy bien. Porque además yo tengo tiempo para ocuparme de él. ¿Qué dijo? Hola, mi amor. Hola. Hola, preciosa. Bueno, tranquilo, estuvimos hablando con la directora y va a estar todo bien. ¿Qué querés hacer? Me quiero ir con vos, va. ¿Qué?